Volvemos con más información del centro del país, los conductores del SITP ya no dan abasto con los colados, denuncian que ya ni la policía logra controlarlos. Tatiana, ¿han servido las multas? Juan Diego, por lo menos lo que dicen los conductores del SITP y de Transmilenio es que no, que pareciera que no es una medida efectiva, ya que se ha intentado hacer de todo, se han intentado hacer vallas anticolados como las que ustedes están viendo a mi espalda, se han reforzado los torniquetes, las puertas del sistema y también se han hecho estos comparendos que pareciera que todavía no logran controlar a los colados. Y es que además los conductores del SITP y también los mismos policías que vigilan el sistema han dicho que ellos temen por su vida, puesto que cada vez más los colados son agresivos y atentan contra su seguridad. El hecho se presentó cuando el conductor de un bus le pide a varios agentes de la policía bajar del vehículo a dos colados, pero al parecer la policía se niega a colaborar. El señor policía me hace un comparendo porque le digo que me bajen cinco personas que me bajaron, se me subieron sin pagar el pasaje, dice que esto no es mío. Estamos obligando a hacer la cosa que yo no puedo hacer en el código policía. Para los agentes, según los testigos, era mejor dejar así y evitar problemas. El policía que llegó al sitio le dijo que no se pusiera a pelear por dos pasajes, que dejara así, que continuara su recorrido. Esto molestó bastante al operador. Pero para las autoridades, la norma es clara. El policía está en la obligación de prestar su colaboración. Si estas personas ingresan y el conductor pide el favor de sacarlos, lo deben sacar y además se le va a hacer un comparendo. Y es que en lo corrido del año se han impuesto más de mil comparendos a colados, pero pareciera que esto no es suficiente para corregir esta conducta. Cada vez que hay un operador, tiene problemas con un usuario por temas de colado o de agresiones, lo que él hace es acercarse a un policía para, se supone que recibe algún tipo de apoyo, pero estamos viendo como en estos casos hay varios patrulleros que no estarían atendiendo este llamado. Según varios policías de Transmilenio, las agresiones contra ellos son constantes. Al día los colados se están agrediendo hasta tres policías y cuatro funcionarios. Así las cosas se salieron de control los colados. Mucha gente es la que utiliza el servicio y el 80% ya no respeta a la autoría. En un paradero dos policías no pueden contrarrestar ese tema. Pasan de a dos, se colan. De todas maneras, este policía o no se colan. Expertos consideran además que los comparendos a colados no van a tener un verdadero impacto hasta que su pago se haga realmente efectivo. Su costo está en 190 mil pesos. Y es que hay una propuesta bastante interesante y que ha sonado mucho dentro de los conductores del SITP de Transmilenio. Y es que estos colados no solo tengan una multa, sino que además tengan una sanción que los obligue a prestar algún tipo de servicio social dentro del sistema de Transmilenio. En el norte de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. ¡Gracias!